Hola, mi nombre es Claudia, estoy aquí para invitarme a que traigas tu computadora a Videonel. Si el problema es de niños, está lenta o le metieron mano, recuerda, la mejor solución es que la traigas aquí a Videonel. Nosotros con mucho gusto te tenemos. Recuerda, estamos en la colonia de la Malibra, no sabes donde es, solo marcas al 12.57099 y con mucho gusto traiglas. Recuerda, Videonel y solución en computación.